Comités exteriores de EU y Europa condenan a Maduro y lo instan a preparar la transición a la democracia reconociendo a González. La negativa del Consejo Nacional Electoral a proporcionar documentación transparente solo profundiza la crisis de legitimidad que rodea al régimen de Maduro. En una declaración conjunta histórica emitida hoy, los presidentes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael M. C. Caul, RTX, y del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Ben Cardin, DMD, se unieron a los presidentes de los Comités de Asuntos Exteriores de Armenia, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Rumanía y Ucrania para condenar los intentos de socavar las elecciones presidenciales en Venezuela. Este pronunciamiento se produjo tras los informes de Reuter sobre la controvertida elección del pasado domingo. Como presidentes de los Comités de Asuntos Exteriores de nuestros respectivos parlamentos nacionales, condenamos enérgicamente los continuos intentos en Venezuela de socavar la voluntad de los votantes y reprimir al pueblo venezolano después de las elecciones del domingo, basándonos en las pruebas disponibles y en las declaraciones de observadores electorales independientes, no reconocemos la declaración fraudulenta e inverificable del Consejo Nacional Electoral, CNE, que proclama la reelección de Maduro como una representación legítima de la voluntad del pueblo venezolano. Hacemos un llamado al régimen de Maduro para permitir una verificación independiente y transparente de los resultados electorales de inmediato. Los esfuerzos deliberados del régimen para socavar el proceso electoral del país, al no adherirse a los estándares internacionales de integridad electoral, restringir las libertades de los actores políticos de la oposición y los medios de comunicación, y acosar e intimidar a aquellos conectados con la campaña de la oposición. Como lo documentó la misión de observación electoral del Centro Cárter, son inaceptables y deben ser condenados. Poner fin a la violenta represión de los venezolanos y la persecución de los líderes de la oposición, María Corina Machado, Edmundo González y sus equipos, es una imperativa urgente que todos compartimos. Es igualmente urgente la necesidad de negociaciones entre el régimen de Maduro y Edmundo González para asegurar una transición pacífica y democrática del poder. Nuestros gobiernos están monitoreando de cerca la situación en Venezuela y trabajarán juntos para responsabilizar a Maduro si continúa desatendiendo la voluntad democrática de los votantes venezolanos para robar otra elección. En medio de esta lucha, la oposición democrática ha publicado aproximadamente el 80% de los resultados de las actas de votación en todo el país, revelando una contundente victoria electoral para Edmundo González. Estos datos representan las voces del pueblo venezolano, voces que no pueden ser silenciadas por el fraude o la intimidación. La negativa del Consejo Nacional Electoral a proporcionar documentación transparente solo profundiza la crisis de legitimidad que rodea al régimen de Maduro. Es crucial que estas voces, tan claramente y valientemente articuladas a través de las urnas, sean honradas y que se restaure plenamente el proceso democrático en Venezuela.